Estuvimos de los premios, bueno nosotros no estuvimos, pero el Purgatorio como siempre está pendiente de todo Estuve revisando en las redes sociales todo lo que ocurrió en los premios platino, que es una premiación Que he dicho, bueno, vamos a... Ay, no, yo ando como enredada hoy ¿Qué pasó, bebé? Oye, qué bueno ¡Qué mi amor! ¡Qué mi vida! Es que estoy nerviosa, ustedes no saben algo que me acaba de suceder aquí Ok, ok Ay, Dios Vamos a verlo No, espérate, vamos a ver cómo se vistieron en los premios platino, quienes ganaron premios Y por supuesto, ustedes estén pendientes de esta película, ya que pronto vamos a conocer muchísimo más sobre esta película ¿Cómo es? El abrazo de la serpiente, ¿cómo que se llama? Así mismo es Ay, yo me enredé toda El film El abrazo de la serpiente fue la gran ganadora de los pasados premios platino Que se realizaron en Punta del Este, en Uruguay La película colombiana se llevó siete estatuillas, incluida la de mejor película de ficción También se llevó la de mejor director, dirección de arte, fotografía, montaje y sonido Y por música original, el director del film, Ciro Guerra, comentó Es una película que durante mucho tiempo pareció imposible Otras producciones que fueron premiadas fueron la guatemalteca Ixcanul como mejor ópera prima Y para el documental chileno, el botón de nácar Bueno, bastante información de lo que fueron los premios platino Como siempre buscando las notas internacionales para compartírselas a ustedes Ahí en los premios platino, pues creo que estuvo presente el señor Robin Durán, si no me equivoco Y algunas fotografías por ahí que compartimos también a través de nuestras redes sociales Así que felicidades por estas siete estatuillas para el abrazo de la serpiente Quizás son algunas películas que usted desconozca, pero uno todos los días aprende algo nuevo ¡Suscríbete al canal!